Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, hiciste renacer mi vida Y aún sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, verdad Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, verdad Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber, cuánto te amo Debes entender, que no seguiré ya mintiendo En este nuevo amor, que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Y nunca olvidaré, que me perdía en tu mirada Y a través de ti, lograste saber que te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, verdad Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, verdad Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber, cuánto te amo No te vayas sin saber, cuánto te amo